¿Qué es la iniciativa I Love My Body? Es una iniciativa que han puesto en marcha la revista Cosmopolitan con la Consejería de Asuntos Sociales, en concreto con la Dirección General de la Mujer para llegar a los chicos que están entre los 14 y los 16 años, es decir, en plena adolescencia, e intentar incidir en las cuestiones alimenticias y en los posibles trastornos alimenticios en los que se pueden ver envueltos a esta edad tan complicada. Varios profesionales que son expertos en psicología clínica se dirigen a los institutos, en total este año van a ser 20 institutos, 10 en una primera oleada que tendrá lugar antes de julio y otros 10 a partir de septiembre. Y la idea es que tengan con los chicos sesiones en las que tienen una sesión introductoria, después les plantean un vídeo, hacen también un trabajo grupal y termina con una pequeña evaluación. La idea es tratar de paliar los números tan impresionantes que hay de jóvenes y adolescentes con trastornos alimenticios. El año pasado en la Comunidad de Madrid hubo cerca de 2.300 adolescentes, chicos y chicas, porque además cada vez es una cuestión que está llegando a más chicos, y muchos de ellos tuvieron que además ser ingresados en centros hospitalarios porque realmente la enfermedad tomó un cariz muy grave. Con estas iniciativas que abordan la cuestión de la alimentación desde un punto de vista positivo, es decir, no se centran en lo que es la cuestión de la anorexia o de la bulimia, sino que hablan de la importancia de la alimentación sana, de la importancia de hacer ejercicio, de la importancia de la autoestima, de quererse uno mismo como es, de encontrar la belleza que tiene cada uno y sus peculiaridades y asumirlas. Las sesiones están establecidas por grupos y en horario escolar, es decir, participan todos los alumnos de la clase. ¡Gracias!